Hola, bienvenidos a mi canal donde vamos a estar hablando sobre algunas teorías que estuvieron circulando después del capítulo 7 y más que nada después de que todos viéramos el tráiler del capítulo final. Antes de empezar les quiero decir que voy a subir un resumen de toda la temporada, así que los invito a suscribirse para no perderse de nada. Ahora sí, empecemos. La segunda temporada ya está llegando a su fin, pero antes de que lo haga hay algunas teorías que andan circulando y las vamos a analizar. En el capítulo 7 vemos a una Rue más feliz, pero es normal dudar de ella y pensar que está engañando a todos. Al parecer, Rue abrió los ojos y se dio cuenta del egoísta que ha sido, especialmente después de enterarse de lo mal que le va a su hermana en la escuela. Y aunque la obra de Lexi usó su dolor y adicción como punto de la trama, Rue no parecía enojada por eso. De hecho, su reacción al verse a sí misma a través de los ojos de su ex mejor amiga se sintió como un paso adelante. Con Jules, Rue cambió una dicción por otra. Y con Lexi, Rue finalmente podría comenzar a darse cuenta del increíble sistema de apoyo que tuvo todo el tiempo. Y al parecer la relación de Jules y Rue no va a retomarse. Y esta teoría indica que Rue hará algunos procesos en su camino hacia la sobriedad antes de que Laurie aparezca y reclame su dinero otra vez. Hablar de la siguiente teoría no me pone contenta, pero bueno, estuvo circulando hace unos días y cada vez se hace más fuerte. Parece que la posibilidad de que algo pase entre Nate y Jules está creciendo. Nate ya se hizo de Cassie y sabe que su relación con Maddie es irreparable. Claramente todavía, algo hay con Jules después de ver su sueño. Y por otra parte, Jules parecía apreciar sus esfuerzos para hacer las pases al devolver el video sexual de su padre. Jules en este momento no está bien, ya que Rue la ignora. Así que muchos fans suponen que Nate va a hacer algo con Jules aprovechando que está sola y en su peor momento. Pasando a la siguiente teoría, es que finalmente Maddie descubrió la verdad. Su mejor amiga se estaba acostando con su ex maltratador. Vimos que la hora de Lexi se centró mucho en la amistad de estas dos. Algo que hizo que Cassie fuera al baño a llorar. También vimos como Maddie enfrentó a Cassie en su casa diciéndole que admita que se había acostado con Nate. Y ella estaba muy enojada porque Nate arruinó su vida una vez más usando a alguien a quien consideraba una hermana. Muchos dicen que en el próximo capítulo va a haber una pelea, ya que a Alexa le quedó sin querer un dedo del pie a Sidney en el rodaje. Pero ya veremos. Otra teoría dice que Maddie va a intentar ayudar a Cassie a salir de esta relación tóxica con Nate. Si bien Nate en el capítulo anterior la dejó, Cassie es capaz de cualquier cosa para recuperarlo, incluso a pelear con su hermana y a arruinar su obra. La siguiente teoría tiene que ver con Cal y Nate. Nate pensaba que ahora que su padre se fue de la casa, todo iba a ser más fácil, pero estaba muy equivocado. Fue humillado por la hora de Lexi, recibiendo un poco de su merecido por todas las cosas malas que hizo. Este personaje también pensaba en tener una buena relación con su madre, pero ella lo ve como una persona enojada que cambió a lo largo de los años. Así que ahora como terminó con Cassie, digamos que está completamente solo. Todos dudamos que quiera resolver sus asuntos internos y esta teoría dice que va a buscar a alguien para culpar de sus problemas actuales. Y muchos dicen que podría buscar a Cal para descargarse de todo lo que estuvo viviendo últimamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Veremos una especie de enfrentamiento? La próxima teoría habla sobre Caster y su muerte. Claramente está tramando algo contra Ash y Fez por el asesinato de Moose. Y está siendo muy obvio al respecto. Es posible que Ash no sepa toda la trama, pero reconoce cuando hay algo sospechoso. Así que puede ser que tome acción y se deshaga de él, si es que tiene tiempo. Ya que la próxima teoría habla sobre un final de temporada donde Ash y Fez sean arrestados. O peor, que la policía o alguien los mate. Es una teoría que les agrada a los fans, pero las probabilidades salieron más después del trailer donde vemos que Fez está en peligro. Aún está por ver si ambos irán a la cárcel, o en el caso de Ash, a un centro de detención juvenil. O si ambos van a morir, pero no hay forma de que estos traficantes salgan limpios. Muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con Fez? Así que habrá que esperar. ¿Ustedes que piensan de estas teorías, tienen alguna? Los invito a dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.